ganadora al mejor director en can jacques y no sé si es la primera vez o otra vez ha ocurrido pero sus tres actrices soy saldaña la niña está d en la vida se me olvidó bueno anna sofía gascon que es la protagonista y ahorita me voy a acordar de la otra ganaron las tres mejores actrices en can algo que no es muy común no sé si ha ocurrido antes pero las tres ganaron en la palma a mejor actriz a quien me refiero a una de las favoritas rumbo al óscar junto a otras muy polémicas como de repente joker 2 que está marcando aunque usted no lo crean está marcando no como película pero si joaquin phoenix o mejor actor y lady gaga con mejor actriz de reparto me refiero a emilia pérez recuerden que yo soy profesor de cine de televisión y una cosa que siempre he dado en mis clases es que siempre y cuando el guión esté bien hecho la película a pesar de que yo no acumule con los valores que ya está colocando porque es una obra de arte recuerden que no es una realidad es una obra de arte y yo estoy de acuerdo bueno esta película yo soy una persona cristiana pero esta película coloca dentro de su trama central a su vez saldaña como una abogada que comienza a trabajar para un narco mexicano que se operó y se travestió que es interpretada por anna sofía gascon que ustedes saben que es una actriz tras vestida española muy famosa o transgénero más bien muy famosa en españa que ganó la palma de oro junto a su vez saldaña y que nos presenta esta película hecha por un francés con una sola actriz mexicana en un papel terciario presentando un musical que no solamente discute la figura machista del narco y la pone entredicho sino también que de una forma muy estrepitosa coloco una trama de una forma bastante pastosa es un pastiche es una película kitsch como diría es una película difícil no la he visto la voy a ir a ver cuando esté aquí en Panamá si es que llega pero aquí lo interesante es que el cine está cambiando bastante esta es la segunda película que ocurre y que trata sobre este tema es una de las favoritas para el Oscar sobre todo por anna sofía gascon que es la van a nominar aparentemente a mejor actriz protagónica y es hombre vamos a ver yo lo que quiero comentar es que la película trata sobre temas mexicanos y la dirige un francés con puros extranjeros porque si se saldaña su padre son puertorriqueños la otra niña nació en Texas la cantante esta famosísima ya se me olvidó el nombre Ana Sofía Gascon es española Eduardo Ramírez que hizo de mano de piedra es uno de los de los actores secundarios venezolano entonces en México la presentaron abriendo el festival de Morelia y la verdad es que me dio bastante no risa pero sí como como algo raro como es que va a estar una película de este tipo y presenta también porque lo que pasa es que cuando ella se opera y sale como supuestamente una mujer lo que ocurre es que ella comienza a defender no solamente le cambia el cuerpo sino que le cambia la mente comienza a defender a las víctimas de las cuales probablemente él anteriormente como narcotraficante pudo haber asesinado entonces es un mea culpa de la sociedad atrapado dentro de una burbuja de algo burlesco es como algo como es un dislate es un dislate recuerden que está disparate y está dislate dislate es algo que no que es ilógico que no concuerda pero que puede ser pero que puede ocurrir entonces lo dejo con este pensamiento Emilia Pérez una seria candidata a formar parte de las películas más nominadas al Oscar 2024 no es recomendable para todo público al igual que la sustancia que la sustancia me gustó muchísimo más pero yo no puedo ocultar el sol con un dedo y sé que la van a nominar y quisiera verla para poder tener una opinión más concreta todo lo que he dicho lo he estado leyendo lo he estado viendo varios críticos las opiniones son dispares pero normalmente lo que dice la mayoría es que la película es un dislate pero bueno vamos a ver vamos a ver